Hola chicos de este pelo tuyo, por aquí saludándolos, yo soy Dora Maturana, abogada, me identifico como una mujer negra afrocolombiana, soy originaria de la ciudad de Pereira, de Padre Chocuanos y estoy acá en Bogotá hace aproximadamente 8 años. Soy abogada, como les decía, estoy trabajando con la administración distrital en la Secretaría de la Mujer, trabajo temas de violencia de género y soy una activista de los derechos humanos de las comunidades de Estado. Tengo una hija, una hija de 4 años, algunos la conocen, se llama Madiva, es mi gran orgullo, también es una chontuda como yo me considero y estoy aquí para contarles mi historia. Gracias por ver el video.